Cápsula número 41, bienvenidos. Uso de las tecnologías de la información. El modelo de servicio educativo tecnológico superior, con énfasis en el aprendizaje colaborativo y la educación híbrida, supone reflexionar sobre las competencias TIC que los docentes deben desarrollar. Es indudable que después de dos años de pandemia, la educación ha debido a enfrentarse a diferentes retos, entre ellos el tránsito de la educación presencial a la remota y ahora hacia un modelo educativo híbrido. Para ello, reflexionaremos en relación con el marco de competencias docentes TIC. En el 2019, la UNESCO publicó la tercera versión de este documento en el cual se aborda el uso de las tecnologías de información y comunicación en el aula, la contextualización y adaptación de éstas a métodos pedagógicos adecuados que lleven a la creación de nuevos conocimientos. Esto en el marco de tres principios transversales. El primero de ellos, las sociedades del conocimiento. Este intercambio que se da en la sociedad del conocimiento y la información modifica particularmente las economías y las sociedades y por ende modificará también el mercado laboral de nuestros estudiantes. El diseño universal para el aprendizaje. Este proceso hace referencia a la adaptación de metas, métodos, material y evaluaciones que han sido ideados con la intención de proporcionar enfoques flexibles e inclusivos que pueden ser personalizados y adaptados a necesidades individuales. La educación inclusiva. Pues a través de las TIC y el internet pueden ser herramientas eficaces para salvaguardar y promover la cultura e idiomas distintos del inglés. Diseñar diferentes instrumentos que nos permitan atender a personas con diferentes capacidades. Atender y garantizar la igualdad de género en el acceso y manejo de las TIC. Y generar diferentes tipos de materiales que permitan adaptarse a las capacidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, establece una reflexión en relación con las innovaciones que hacemos en las TIC. La primera de ellas, los recursos educativos abiertos. Hace referencia a estos recursos que se encuentran a disposición de los docentes. Materiales, cursos, libros, aplicaciones, podcast, entre otros. Que permitan ser adaptados y llevados al aula para el uso de nuestros educandos. El segundo de ellos es el uso de las redes sociales que permitan la interacción de los estudiantes para generar procesos de aprendizaje colaborativos. Cabe aclarar que es importante generar aquí un uso adecuado de las mismas. Para salvaguardar la protección de datos y la privacidad en los estudiantes. Por su parte, las tecnologías móviles y las diferentes posibilidades que brinda el uso creativo de las mismas en educación permitirá el acceso a diferentes grupos de poblaciones al proceso educativo. Asimismo, conceptos como la Internet de las Cosas empieza a ser incorporados en educación. Se involucran diferentes posibilidades de aplicaciones que se pueden usar para enviar y recoger información acorde a las necesidades de los estudiantes. Por su parte, la inteligencia artificial permitirá que en los adaptativos de la información y la comunicación se utilicen. Y asimismo, podrá penetrar en el campo educativo en cuanto se establezcan las necesidades educativas de los sujetos en particular. Por su parte, la realidad virtual generará procesos inmersivos mucho más dinámicos en los estudiantes y en los de macrodatos. Indicará el cambio de información que se puede generar para la nueva construcción de conocimiento. En el marco de competencias TIC, también se establece la codificación como la posibilidad de enseñanza en un nuevo lenguaje que permita a los estudiantes la comunicación a través de estos códigos. Finalmente, pero no menos importante, se encuentra en la ética y protección de la privacidad, elemento que será fundamental discutir en los diferentes espacios académicos con el fin de reflexionar y mantener un adecuado uso de lo que es la información personal. Ahora bien, ¿cuáles son los niveles y los aspectos que, como sus docentes, pretenden desarrollar? Hay tres niveles principales. El primero, adquisición del conocimiento. Apunta a la alfabetización digital básica en el que se conocen los fundamentos de las TIC. El segundo, profundización del conocimiento. Busca una óptima optimización del aprendizaje y adaptación de las diferentes metodologías para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y el tercero, creación del conocimiento que apunta a la innovación y creación. Creación colectiva de nuevo conocimiento entre los educandos y los docentes. Pues estos tres elementos impactarán en tres aspectos del desarrollo profesional. La comprensión misma del papel de las TIC, la elaboración del currículo, la evaluación, la pedagogía, la aplicación de las competencias digitales y la organización y administración. Y también el aprendizaje profesional. Hasta aquí tenemos los elementos claves del desarrollo profesional y las competencias básicas. En el próximo video conoceremos la forma en que podemos adaptar y conocer cuál es el recurso más adecuado de los que nos ofrece las TIC.